Seguidamente las palabras del ciudadano Pedro Calzadilla, Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, compañero presidente, Nicolás Maduro, vicepresidente, hermanos, compañeros ministros, autoridades militares, hermanos embajadores. Bueno, realmente emocionado de estar aquí, en este lugar, que tiene de verdad, se siente una fuerza impresionante, realmente conmovedor. Y bueno, lo hacemos, nos congregamos aquí hoy para celebrar, conmemorar 200 años de una de las páginas más gloriosas que esta patria logró crear a lo largo de su vida republicana. El coloso Bolívar, hace exactamente 200 años, inició desde Cúcuta su entrada a Venezuela para concretar la recuperación de la república perdida el año anterior. Es sin duda la acción histórica, la acción militar más importante que Bolívar realiza hasta ese momento. en muy poco tiempo, en apenas pocos meses, concreta la liberación del occidente y el centro del país. En 1811 se había perdido la república. La esperanza surgida en 1812 se había perdido la república. Corrijo. La esperanza surgida en el congreso de 1811 y la declaración de independencia ocurrida el 5 de julio y la constitución promulgada entonces se pierde. parece hacer agua a la república, se desvanece la esperanza en el año 12. La patria, sus líderes van al exilio, entre ellos Bolívar que abandona territorio nacional. Va a la nueva Granada, hoy República de Colombia y desde allí prepara, ¿verdad?, concreta la liberación del Magdalena y prepara su entrada a Venezuela. Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa, Cogedes, en acciones muy rápidas, llega hasta el centro, ocúpalo, la zona central y entra triunfante muy rápidamente en agosto en Caracas. en Mérida, ya recibe el reconocimiento, en mayo del año 13, se le confiere el título de libertador por primera vez y cuando entra triunfante a Caracas, en agosto del año 13, se le confirma el título de libertador que llevará y él mismo lo declarará como el asunto más preciado que ha cosechado durante, que cosechó durante todos los años de su vida pública y militar. fue la campaña admirable de un año admirable y de un pueblo admirable. Y ese pueblo que lo acompañó entonces y lo llevó a concretar la liberación de esta tierra en Carabobo en 1821 y luego la del resto de los países hoy conocidos como países bolivarianos lo va a hacer suyo, lo va a meter en su corazón. Millones de venezolanos, de neogranadinos, de ecuatorianos, de nuestro americanos convertirán a Bolívar en referencia no sólo política sino guía, referencia, luz de esperanza de redención. Y sobre todo este pueblo venezolano que lo hizo suyo muy pronto que desde que estaba Bolívar en vida lo convierte en un motivo de regocijo, de júbilo. Se volcaban a las calles a celebrar el 28 de octubre, día de San Simón cuando estaba Bolívar vivo y se celebraba como fiesta nacional todavía en guerra contra España. Bolívar queda hilvanado en el corazón de este pueblo cuando llega la traición en 1830 cuando la república se hace república de los propietarios república de unos pocos que es la que se funda en 1830 en 1830 Bolívar muere en diciembre de 1830 y su recuerdo se convertirá en la presencia más incómoda para las élites que fundan la república. no sabían que hacer la oligarquía con el recuerdo de Bolívar que se metía, se había metido en el alma de este pueblo y en todos los rincones. Queda fuera del territorio su cuerpo en la nueva Granada. viene la década del parricidio las élites que gobiernan que gobiernan la república nacida en 1830 la república de los propietarios los que tenían haciendas y esclavitudes que eran los que tenían el carácter de ciudadanía excluyen al libertador de las ceremonias oficiales del recuerdo oficial y el pueblo sigue amarrado a Bolívar a su recuerdo resistiendo silenciosamente mientras las élites van resolviendo cómo hacer con la memoria incómoda e insurgente del libertador lo traen sus restos en 1842 Paez tuvo que ceder a la presión para que los restos volvieran a su tierra y comienzan a oficializarse la memoria de Bolívar poco a poco se comienza a construir de bronce y de mármol estatuas ceremonias oficiales frías donde el pueblo no participa y terminan convirtiendo a la memoria de Bolívar en quizás la herramienta anestésica más poderosa que la oligarquía construyó para someter a este pueblo durante décadas y décadas de dominación de la que conocemos como la Cuarta República fundada en 1830 el recuerdo popular de Bolívar permaneció allí silencioso Guzmán Blanco convierte el culto a Bolívar en una experiencia del orden y el progreso distante distante en el proyecto de la burguesía y para ello lo amarra y convierte esa memoria en recuerdo para la dominación allí hacen allí se construye en ese tiempo el panteón que históricamente hemos tenido del panteón nacional allí se honró la memoria del libertador desde 1874 75 76 en los años 70 del siglo 19 hasta hoy y ese bolívar ese recuerdo de bolívar anestésico para nuestro pueblo llegó hasta el día en que Chávez se vino con la revolución bolivariana y su pueblo a recuperar ese recuerdo popular de nuestro bolívar insurgente parecido a su pueblo de su color de su textura de su cultura y bolívar se hace pueblo se viene y se convierte en bolívar de carne y hueso nervio piel lo bajamos de las estatuas se metió en la batalla que estamos librando hoy y se hace memoria insurgente quizás después de esa operación de manipulación de la memoria de bolívar no habíamos podido recuperar la presencia del pueblo en esa en ese imaginario bolivariano como lo hemos hecho ahora y quizás sea esta transformación profunda que Chávez impulsó de la relación de este pueblo con su historia donde resida una de las grandes transformaciones culturales de nuestro pueblo en el siglo XXI haber convertido en la historia en luz del presente haber abierto las posibilidades de reinterpretarla de verla, de vivirla de otra manera de hacerla presente y en particular la memoria de bolívar Chávez fue al fondo de esto sacudió todas las visiones puso en cuestión las representaciones las ideas establecidas propició una relectura de sus ideas de su ejemplo de sus acciones y fue más allá todavía comenzó a preguntarse acerca de la verdad acerca de las causas de su fallecimiento acerca de la veracidad si los restos del libertador eran los que reposaban en ese lugar y propició uno de los ajustes más importantes que ha hecho su pueblo con su memoria que fue revisar una comisión creada especialmente para ello una comisión científica e histórica que hizo un profundo estudio de los restos de nuestro libertador libertador que propició el esclarecimiento de un conjunto de asuntos y el establecimiento nuevamente y la confirmación de algunas ideas establecidas permitió también la dignificación del lugar y las condiciones en las que reposan los restos de nuestro padre libertador libertador permitió que contemos ahora con el rostro del libertador como uno de los íconos más importantes que este tiempo le ha legado a la historia de este pueblo heroico el nuevo rostro de nuestro libertador que surge justamente de esa investigación magnífica que Chávez propició que nuestro Chávez eterno propició para dejarnos como uno de los legados más queridos y eternos que el pueblo venezolano agradecerá por siempre y por último como parte de ese gran esfuerzo por dignificar y por tributar a la memoria de nuestro libertador este mausoleo un espacio que tiene la estatura y la dignidad que este pueblo le reconoce hoy a Bolívar como líder inspirador de estos tiempos como padre fundador como padre liberador como padre liberador y sin duda que este espacio hermoso que los venezolanos podrán visitar a partir de ahora sin duda tiene las condiciones las características del amor que este pueblo le rinde a Bolívar un espacio propicio para la congregación para congregarnos los venezolanos alrededor del recuerdo del comandante eterno Simón Bolívar en estos días nos hemos congregado en estas últimas semanas los venezolanos alrededor del recuerdo de nuestro comandante eterno Chávez allá en el cuartel de la montaña hoy doscientos años después de haber comenzado aquella epopeya de la gloriosa de esa gesta admirable de este pueblo admirable nos congregamos aquí en este lugar alrededor de la memoria de este grande del grande entre los grandes Bolívar yo creo que por generaciones y generaciones y generaciones los venezolanos nos congregaremos nuestros hijos nuestros nietos alrededor de esos dos grandes esas dos figuras en esos dos espacios maravillosos el cuartel de la montaña y ahora este mausoleo que tiene la estatura que tiene la grandeza de este pueblo y de su gran conductor Bolívar muchísimas gracias hermano muy agradecido